Por la sanación, liberación y conversión de los bienes, nacimiento y en Piseña. Por la salud de José de Corión, a Dios Todopoderoso, a la gente promocionó por el fin de la pandemia y la salud de Jesús, Manuel González. Por la salud de María Teresa Roteirica, Pedro. Por la salud, protección de Seña, Piseña y toda su familia. A Dios Todopoderoso, por la salud, protección, sanación de Piseña y Piseña. Acción de gracias, agradecer a la vida, por el real, de Dilsia y Hernández. Por la salud de Rafael Ángel Pérez, por la salud de Doraida, a la Cure de Reyes. Al sagrado corazón de Jesús, maculado corazón de María y pensión de José Bonita. A Dios Todopoderoso, por la recuperación de Gloria a mi vida. En acción de gracias, adiós Todopoderoso, por el cumpleaño, de Manuel, de Manuela, de Panía, Díaz y García. Isabel Pérez de Ferrer, Jesús Ricardo Ferrer Pérez de Chile. A Dios y a la Virgen de Colomoto, por el 20 aniversario de Boda de Pablo Carmona y Noemí Aldana de Carmona. Por la sanación de la familia Normana, por la sanación de Aurora Pérez, Víctor Romero y Vivas Salas. Por todos los fieles difuntos. Monseñor Rodríguez Antonio Marín, Monseñor José Sotero Valero, Fray Giovanni Pérez de Limones, la Miuraca, Carmen Várez, Rando Villegas, David Elcaño, Alfredo Luque, Ramón Cando, Ricardo Urán, Pedro Manuel Moreno, César Alvarado, Alexis Azuáñez, Victoria Roja, Dina Roja, a todas las almas del tributatorio. Yusmán Irán, Jesús Roberto Menos Rodríguez Antonio Marín, Efraña Germán, Efraña Germán, Isidoro Andorio Rodríguez Antonio, Levítero Romero, Mirón Tieto, Laura Luisa Valdés, Irma Rivas, Brandino Ongrenio, José Zapata, Alicia Gómez de Bogotá, Jorge Luis Llega en familia, Julio Delgado, Edicto C. Yete Sereno, Roberto José Cabrillo Domingo, Diomar de Jesús VI, Juan Abeldaño de Araculio, Manuel Cipriano López Pinoza, Daniel Márquez. Concedle, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz. Amén. 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 a llegar, ha de ser una escuela de calidad en la que nos entrenemos para un amor más universal. Hoy, queridos hermanos, para celebrar dignamente tu sagrado ministerio, reconocemos delante del Señor que somos pecadores, arrepentidos de siempre. Yo confieso a mi Dios Todopoderoso y a mis queridos hermanos que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por el sobrepaso que María siempre viene, a los santos de los santos, y a ustedes hermanos, que entrecerán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. 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 ¡Vení Cristo a la fe! ¡Dónde a ti! ¡Dónde a ti! ¡Vení Cristo a la fe! ¡Dónde a ti! ¡Dónde a ti! ¡Dónde a ti! ¡Soy pecador de piedad! ¡Sin piedad, Señor de piedad! ¡Soy pecador de piedad! ¡Oremos! Señor Dios nuestro que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tu Cielo, concede a tus hijos por quienes te rogamos la salud del cuerpo y del alma para que te amen con todas tus fuerzas y realicen con generoso corazón todo lo que es sagrado de vosotros. Por lo mismo Señor Jesucristo tu Hijo, y contigo vivimos hoy en la Navidad en el Santo y en Dios, por los hijos de los siglos. Amén. 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 sacó el agua, Agar llegó al niño a correr y fue a sentarse en frente, a distancia como de un hilo de agua, pues decía, no quiero ver oír al niño. Entonces el niño volvió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que estaba ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo jugado. Fue, llenó el podre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, inició, vivió en el desierto y llegó a ser un gran milagro de agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los vibra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico en pobreza pasará. A quien busca el Señor nada de mal. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, mi hijo, mi hijo. Voy a enseñarte cómo amar al Señor para que puedas vivir y disfrutar de la vida. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya. 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 Por su propia voluntad, el Padre nos encontró. Aleluya. 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 Ale Eran tan feroces que nadie se atrevería a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa llana de cerros que estaba comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos afuera, mándanos entrar en esos cerros. Y les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron de los cerros, y toda la diarga se precipitó en el agua con un despeñadero y los cerros se ahogaron. Los que cuidaban los cerros huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús. Al verlo, les suplicaron que se fuera a su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy, para aquellos que están haciendo la lección divina todos los días, recordamos hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Y vemos cómo se describe esto de la piada de los cerros. Dice el dominista que Jesús se monta la barca y cruza a la otra niña del agua en tierra de los veraderos. Y le salen a su encuentro de los demoniados. Y empiezan a gritarle que querían de ellos que no les hiciera daño, que si ya había llegado el tiempo de que les iba a tormentar. Y entonces les pidieron, ¿quiénes les pidieron a Jesús? Los demonios. Les pidieron a Dios, a Jesús, los demonios. Porque a veces pensamos que el demonio tiene más poder que Dios. Por eso yo siempre les he dicho a la gente, no hay nada y nadie que tenga más poder que Dios. Y entonces les pidieron a Jesús que los dejara meterse ahí de los hombres y meterse en la piada. La piada era aproximadamente entre dos mil a cinco mil cerros. Y ellos salieron de aquellos hombres y se metieron en los cerros. Y estos se lanzaron por el acantilado y se murieron los barcos. Muy bien, mis queridos hermanos, Dios cuando actúa, actúa sin tanto protocolo. Cuando el Señor busca actuar, lleva hasta fin término la liberación de las personas. Pero también tenemos que ver una otra parte. Los cerros se ahogaron. Es decir, que el mal produce la muerte. El pecado produce la muerte. Y cuando nosotros estamos a pecado, ¿cuándo a nosotros se nos produce la muerte? Cuando nos apartamos del amor de Dios. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Entonces, ahí se nos produce a nosotros la muerte. Y ahí es donde nosotros nos apartamos. Y decimos que estamos apartamos de la muerte. Claro, si usted no piensa en Dios, no piensa en otra cosa. No digo que usted se vaya a orar. Inclusive hasta la muerte le puede orar. Porque no vive bajo la voluntad de Dios, sino la voluntad de sus fraceres. ¿Cuáles son los placeres? Bueno, hay muchos placeres. Hay placeres de la carne. Hay placeres de la creza. Hay gente que se siente placentera. No hace nada porque vive de la pereza. Hay gente que se siente placentera. De hacer cosas que no agradan a Dios. Y piensa que no haces todas las cosas bien. Porque en sí se siente bien. Porque el mal busca que usted crea que lo que está haciendo lo haga bastante bien. No es así, eso es un bien pasajero, un bien que no alimenta, un bien que lo que hace es hacer daño a usted y a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor habla? Usted le dedica su tiempo. Que usted verdaderamente viva con el Señor de Dios. Que usted obedezca. Una de las cosas que ayudó al Padre Abraham, en lo que él revisó, es que obedeció a Dios. Aunque dudó. Dice la palabra que cuando Isaac nació, ¿cuántos años tenía Abraham? Cien años. Isaac, ya como noventa, su esposa. Isaac se rió, como voy a dar yo, no sé ya, es una vieja. Yo soy una viejita. Yo no puedo dar a la luz. Una mujer que había pasado y después yo le voy a recantar a un hijo. Y Dios le permitió que pudiera tener un hijo que le puso el nombre de Isaac. Y Dios va ajustando las cosas y va actuando. Abraham, Abraham, habrá venido a un hijo como su esclavo. Sara le lleva a tu burguese y no va a ser el delero de lo que le corresponda a Isaac. Mándalo para su casa. Mándalo para su hermano. Y Abraham no quería porque la responsabilidad del papá lo llevaba a mi hijo y también el hijo. Entonces Dios se reelega y le dice a Abraham, no te preocupes por tu hijo, porque de él haré la nación también. Él crecerá. Y así sucedió. Cuando el niño y el hombre tenía sed y sus hermanos encontraban cadáveres, el Señor le habló. Le dijo que le diera de tu palabra. Nunca lo desalmaba. Porque cuando el hombre es justo, todo lo que está alrededor, cuando es justo el hombre, el padre de Dios, todo lo que está alrededor del Espíritu Santo, lo acomoda. Sin producir muchos problemas. Cuando Dios actúa en nosotros, Él va produciendo arreglos de todas las cosas que nosotros queramos cargar. Por eso es que cuando hay desorden, no hay extrañosos. Le decía a mi hijo Gómez esta mañana, que donde está un cuarto desordenado, hay no extrañosos. Donde hay desorden, hay nunca más extrañosos. Donde hay orden, hay no extrañosos. Eso me lo decía a mí un director del Espíritu Santo en San Carlos. ¿Por qué me lo decía? Bueno, ustedes me dijeron, ¿por qué me lo decía? Pero yo decía, cuando tú haces cosas que le agradan a Dios, todo te va a hacer bien. Y cuando te equivoques, tú tienes que confesar, que le digas perdón y se queda adelante, para que empiecen a tomar las cosas. Habrá amado su vida. Y aceptó la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que aceptar. A veces cuenta, rezar, orar, leer la palabra de Dios. A veces tenemos tiempo para todo, para el chisme, para la vecina, para hablar por teléfono, para hablar por WhatsApp, para tratar el Facebook, para ver la foto en Instagram, para ver una serie por Netflix, para ver una serie por Edith Blue, por los canales, esos mil canales que yo puedo ver cuando me da la gana. Tenemos tiempo para todo eso, pero para Dios. Una hora de los cristianos tenemos tiempo. Una hora menos de veinte minutos durante el Santo Rosario, y no tenemos tiempo. Un Padre Mestre dura menos de treinta segundos, y no tenemos tiempo. Pero para otras cosas, sí tenemos tiempo. Dios sana, convierte en transformación. Hace suya, resuelve en nuestras manos. Somos de Él. Existimos porque Él es de la gana que nosotros hicieramos. Vamos a hablar más clarito para que lo entendamos. Nosotros existimos, y no hemos muerto para esta pandemia, porque Dios no lo ha venido. Si no, desde cuando hubiese desaparecido media organización de la condena de México. Dios actúa. Y se actúa. Y que ha dejado que tú veas todo lo que está aconteciendo, es para que veas su grandeza, su poder. No la desgracia, porque siempre vemos todo lo negativo. La desgracia, la falta, la falta de fe. No, no. Dios quiere que tú veas su grandeza, su poder. Que en medio de tantas calamidades, de tantas zozobras, donde vivimos, Dios sigue haciendo grandes cosas y grandes maravillas. Desde la familia, hasta la empresa rápida, hasta los vivos. Dios hace lo que quiere, como quiere, y a la hora que Dios quiere. No se le puede imponer a Dios. Entonces, nosotros para grasar a Dios, necesitamos un montón de días de no. O a veces nos estorban y no queremos grasar. O a veces nos estorban las palabras de Dios y no queremos grasar. Pero Dios quiere que tú te alimentes. Dice Jeremías, cree en Dios y se salvará tú y toda tu familia. Y San Juan Luis dice, cree en Jesús y se salvará tú y toda tu familia. Entonces, ¿cuál es la constante? Cree en Dios. Y dice Jesús, todo el que creía en la misma sombra que yo hago, la salaba con la mayoría. Jesús, y decíamos ayer en la fiesta de San Pedro de San Pablo, Jesús, impulsado de los demonios, los mismos sonidos. La pido de sombra, el control de los demonios. Pero San Pedro, que creyó en Jesús, creyó en su palabra, con las solas sombras donde pasaban, se curaban los enfermos. Se los sacaban así. Imagínense un espectáculo, que una persona como Pedro, San Pedro vaya caminando en una calle, y la gente empieza a sacar a todos los enfermos, y la sola sombra que tocaba Pedro, el enfermo, se saca. Y a veces nosotros creemos en otras cosas y no en eso. El Señor puede hablar en nuestros corazones. Que no somos perfectos, que no está diciendo que somos perfectos. Pero el Señor busca la reflexión en Cristo. Él con los camisetas, con todo lo que arrastremos de los corazones y generaciones, Él nos sigue llamando a la profesión. Y nos ama. ¿Dónde los ama el Señor? En mamá, en mamá, en hermano, en los vecinos, en los amigos. Y quienes te hacen favor de sus hombros, quienes te mandan, para que tú te encuentres con Él y que tú lo digas. Que no son tampoco perfectos, porque a veces también tienes un problema. Pero el Señor se va de lo poco para ser la cosa sagrada. Y nos ama. Ama a todos. Ama a la familia. Te ama a ti, que me has escuchado. Te ama a ti. Está viendo. Y quiere que tú te conviertas y que tú te hicieras de solo. Pues cuidamos a Dios que por intercesión de María Santísima de todo el mundo, siga fortaleciendo la familia. Siga fortaleciendo tu vida. No sigas en la esperanza de vida. Hoy, la iglesia de las dioses de Juárez tiene una lamentable noticia. El padre Giovanni Ventimone, que fue pago de la iglesia, dijo que no fue pago aquí en la Santa Sobrera, acaba de fallecer también, entregó su alma a Dios. Pero quedó llegado de la iglesia. Fue un gran amigo, un gran tesoro con todo. Y predicaba con todo esto. Y corregía la gente. A mí me gustaba como algo mejor que a mí me ha dicho la iglesia, porque lo hacía bonito en la condición. Pero, pues, es un gran hombre. Entonces, hoy yo sé con lo que está por él. También se une a el padre Ramiro Gutiérrez. 38 años, el padre Ramiro Gutiérrez, que se acababa. Hoy están cumpliendo años de fallecido. Hoy le pedimos al Señor que nos unan todos. Y que nos corone de gloria y de dignidad. Y nos unimos a los hermanos franciscanos conventuales. En su pueblo, por el eterno del caso, en su oración. Por el eterno del caso. De trasllemar mi testimonio. Y que Dios lo corone de gloria para estar. Amén. Decimos todos. Creo en Dios Padre, todo poderoso. Creador del Señor y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, con el Señor. Que fue concebido por una iglesia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Bíblica. Padeció por el poder de vos y de la tierra. Fue crucificado, cuando se juntaba. Descendió a los sufieres. Al tercer día, se sentó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde el día de la pura, abrimos a los hermanos. Creo en el Espíritu Santo. En la Sanctia de Jesucristo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterno, amén. Oremos con confianza al Señor nuestro Dios Padre de la plaza antihuana. Y damosle que nuestro Señor Jesucristo escuche, escucha nuestra oración. Que nuestro Señor Jesucristo escucha nuestra oración. Por la Iglesia, la familia de los cielos de Dios, para que sepa acoger a todos en distinción de razas, regiones o ideología, vemos al Señor. Que nuestro Señor Jesucristo escucha nuestra oración. Por todos los hogares cristianos, para que en el diálogo entre padres e hijos, y en una aceptación y comprensión profunda, vayan construyendo una auténtica comunidad que crezca en la fe y el amor, lo vemos al Señor. Que nuestro Señor Jesucristo escucha nuestra oración. Por los novios, para que preparándose seriamente durante el tiempo del noviado, sean mañana capaces de realizar su vida familiar, según el proyecto de Dios, lo vemos al Señor. Que nuestro Señor Jesucristo escucha nuestra oración. Por nosotros, por todos nuestros familiares, conocidos y amigos, para que en nuestra vida de amor y concordia, nos vayamos entrenando para pasar de la gran alegría del nacido de Dios, lo vemos al Señor. Que nuestro Señor Jesucristo escucha nuestra oración. En acción de gracias al Santísimo Sacramento de la Altar, por la sanación y vibración convención de José Marcial, Bárbara Raquel, Bárbara Victoria, Bárbara Ibaíra, Alicia Franco, María Fernanda, por todos mis familiares, padres, padres, hermanos, sufrido y intención de Marcial Luiseno, por la salud de la familia Luiseno Fernanda, por la salud de Pastora Delgado, por la sanación y vibración y vibración de la familia Acosto Luiseno, por la sanación y vibración y conversión de Rodrigo Ignacio y Julián Luiseno, por la salud de José de Corio Aguirre, a Dios Todopoderoso y a la Virgen de Colomoto, por el fin de la pandemia y la salud de José Manuel González, por la salud de María Teresa Rodríguez y Gabriel López, por la salud y protección de Siria y César y toda su familia, a Dios Todopoderoso, por la salud y protección y sanación de Elicenio y César. En acción de gracias a Dios Todopoderoso y a la Virgen, por el cumpleaños de Vincia Hernández, por la salud de Rafael Ángel Guérez, por la salud de Doraida, y a la Virgen de Reyes, al sagrado corazón de Jesús, al mandado corazón de María, y a la intención de José Molina, a Dios Todopoderoso, por la recuperación de Gloria Vilma. En acción de gracias a Dios Todopoderoso, por el cumpleaños de Manuel, y a la infecanía Díaz García, Isabel Pérez de Ferrer, Jesús Ricardo Pérez, y a Dios y a la Virgen de Cormodo, por los 42 aniversarios de boda de Pablo Carmona, y a mí, al dada de Carmona, por la sanación de la familia Norbano, por la sanación de Aurora Pérez, y Lidia Romero. ¡Viva Sala! ¡Roguemos al Señor! ¡En nuestro Señor, el suficientes escuchando en progresión! ¡Por todos los fieles del mundo! Monseñor Rodríguez Antonio Marín, Monseñor José Sotero Valero, Fray Giovanna Pérez Nimone, Lando Laglia, Revicto Ramiro Gutiérrez, Carmen Muarte, Rando Villegas, Caribe Franco, Alfredo Duque, Ramón Cando, Ricardo Urano, Pedro Manuel Moreno, César Alvarado, Alemania Sassuara, Victoria Rojas, Lina Rojas, a todas las amas de Prodatorio, Yusmari Ibrano, Jesús Roberto Nero Conteño, Efraín Mariel Gnárez Vada, Isidoro Antonio Rondón, Laura Luisa Valdés, Irma Rivas, Brandino Cré, José Zapata, Alicia Gómez de Boron, Jorge Luis Ligiegas Ramírez, Julio Delgado, Edith José Diego Serena, Roberto José Carrillo Romero, Yomar de Jesús Sánchez, Juana Bernal de Aramón, Manuel Cicliano Luz Espinoza, Daniel Marcos, María Alexa Rivas Apolú, Concedele, Señor, el descanso eterno, y el paraíba, que descansen en paz, amén, roguemos al Señor, siempre que el Señor es escrito, escucha y venga la visión, Padre nuestro, que nos amas, y sabes lo que nos hace falta, escucha las peticiones de tus hijos, que han vivido con fe y confianza, por respeto, no es tu Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en casa, pero una palabra tuya va a pasar. Que el cuerpo es presente, Dios que nos guarde. Amén. Comunión espiritual. Creo que Jesús mío está realmente presente en el santísimo sacramento de la altar, de amor y sobre todas las cosas, y deseo recibirte mi alma, ya que ahora puedo serlo sacramentalmente, venga al menos semplicamente el corazón, y como si ya hubiese recibido un abrazo en mi uno de todos. No permita, Señor, que nada más me separe de ti. Amén. ¿Cuánto has esperado este momento? ¿Cuánto has esperado que tú quieras así? ¿Cuánto has esperado que me amara? ¿Cuánto has esperado que vinieras a mí? Yo sabía lo que has sufrido, yo sabía lo que has llorado, yo sabía lo que has también perdido. De nada de le söyledo, yo sabía lo que has er вас, no hay u robo, pero no hay damar. ¡Gracias! 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 Oración por Venezuela Jesucristo, Señor nuestro, acudimos aquí en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados, y pedimos la fortaleza y un don precioso de tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con respecto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como Hino de Dios, damos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin instruir al alma, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concedemos la sabiduría del diablo y el encuentro, para que juntos conduyamos la civilización del amor a través de una real participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre María de Colomoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso todos juntos gritamos, Venezuela vive y camina con Jesucristo, Señor, Señor, de la historia. Amén. 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 El sealtad de Isabel Pérez de Ferrer es unificado para la presa en Chile, y Manuel Estefania de Adalcia. Cumpleaños feliz. El sealtad de Isabel Pérez de Ferrer es unificado para la presa en Chile. Gracias a ustedes por encender a sus padres, gracias a todos nuestros hogares, TAPES, APOL, etc., para vernos a través de los redes sociales. Todo va a la dirección de la condición del espíritu. Gracias a todos los deseados, a la asencial directora de la Universidad de Cueva, el ingeniero de San Miguel y el hermano David Piñero, la mística. Y a todos ustedes, a todos los que nos acompañan, a María Lina 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 Lina, a su padre, a mi tata de cámara, a mi hermana Lina Saray, el sello, y en el control del órgano hoy ocupado. El Señor es el Señor de Manzanilla, a María Lina 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 L Amén. Amén. Amén.